Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de costura con burda. Hoy te mostramos cómo tomar tus medidas correctamente, para que tus prendas favoritas se ajusten perfectamente a tu talla. Las tallas burda no son las mismas que las de la ropa normal, por eso es importante tomar las medidas antes de cortar las piezas. Encontrarás la tabla de medidas en nuestras revistas burda y para los patrones de bolsillo en la tabla de patrones y en línea en burdastyle.fr. Hoy te explicamos cómo tomar las medidas que necesitas para confeccionar tops y vestidos. Entre ellas se incluyen la estatura, el contorno de pecho, el contorno de cintura, el ancho de los hombros, la altura del pecho, el largo del talle delantero y de espalda, el contorno del brazo y el largo de las mangas. Las medidas serán más exactas si las tomas directamente sobre la ropa interior y sin zapatos. Lo primero que debes hacer es medir tu estatura. Colócate de pie contra una pared y asegúrate de que tus talones la toquen. Pon un libro estable horizontalmente sobre tu cabeza y marca el borde inferior con un lápiz. Ahora puedes medir tu altura desde la línea marcada hasta el suelo. También puedes utilizar una cinta métrica desplegable. Anota esta medida y asígnale el número 1. En segundo lugar, mide tu contorno de pecho. Ponte de pie con las piernas separadas a lo ancho de las caderas. Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más prominente del pecho y pásala por debajo de los brazos. Asegúrate de colocar la cinta métrica sobre los homoplatos en la parte posterior. Sujeta bien la cinta métrica al cuerpo. Sin embargo, asegúrate de que caben dos dedos por debajo de esta. Anota esta medida y asígnale el número 2. Para el contorno de cintura, mídela la parte más estrecha de la parte superior de tu cuerpo. Sujeta bien la cinta métrica alrededor del cuerpo. Cerciórate de que también hay dos dedos de espacio aquí. Esta es tu medida número 3. Ahora mide el ancho de tus hombros. Es la distancia entre la base del cuello y la punta final del hombro. El punto extremo del hombro se determina subiendo verticalmente desde la axila hasta el hombro. Idealmente, aquí es donde debería estar la costura de la manga. Esta es la medida número 9. La siguiente medida es importante para todos los modelos que realzan la figura. La altura de busto. La altura de busto es la distancia entre la base lateral del cuello y la punta del busto. Ya has conocido la base lateral del cuello midiendo el ancho de los hombros. Anota esta medida y asígnale el número 11. La medida del largo del talle delantero es importante para las prendas con costuras en la cintura. Para orientarte mejor, colócate una cinta alrededor de la cintura. Mide aquí desde la base lateral del cuello pasando por la punta del pecho hasta el borde inferior de la cinta. Es importante medir la parte más prominente del busto. De lo contrario, la medida será inexacta. Esta es la medida número 12. Pasemos ahora al largo de la espalda. La longitud de la espalda va a lo largo del centro de la espalda. En la parte superior, empiezas en la séptima vértebra cervical. Esta es la vértebra que más sobresale y en la que idealmente se colocaría un escote alto. En la parte de abajo, te detienes en el borde inferior de la cinta. Esta medida es la número 8. Una medida importante para todos los modelos con mangas es el contorno de brazo. Toma la medida en el punto más prominente del brazo. Una vez más, se aplica al principio de los dos dedos. Esta es tu medida número 10. Determina la longitud de la manga con los codos ligeramente doblados, desde la punta del hombro hasta la muñeca. Esta es tu medida número 5. Y eso es todo. Hemos terminado. Ya tienes todas las medidas que necesitas para coser vestidos y tops. Compara tus medidas con las de la tabla de medidas burda. Elige la talla que más se acerque a la tuya. Por regla general, para los tops y las chaquetas, lo que cuenta es la medida del busto. Para los vestidos y los abrigos, debes tener en cuenta la medida del contorno de caderas. Si tus medidas no coinciden con las de la tabla de medidas burda, puedes modificar el patrón en consecuencia. Esperamos que hayas disfrutado este tutorial. No dudes en suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes darle me gusta, comentar y compartir este vídeo. Agradecemos a nuestros socios C. Pauli, Paf, Guterman y Schmetz. Diviértete cosiendo y nos vemos pronto para un nuevo vídeo.